Se siente bien, tú sabes que se siente bien Y si crees que lo que haremos no está bien Y arrodíllate por mi ahora Aunque tú y yo no seamos santos Te tenía ganas, baby, de cora Estaba loco por hacerte canto Arrodíllate por mi ahora Aunque tú y yo no seamos santos Te tenía ganas, baby, de cora Estaba loco por hacerte canto, yeah Baby, yo estaba loco por tenerte aquí en mi cuarto Aunque yo no soy otro y mucho menos soy un santo Tú te vuelves loca por mí Yo sé que me prefieres a mí Ponte al frente de mí Arrodíllate y confiésate Comete el pecado y arrepiéntete Después, después que te vienes Entonces quedaré en cuatro paredes Y si te sientes mal Arrodíllate por mi ahora Aunque tú y yo no seamos santos Te tenía ganas, baby, de cora Estaba loco por hacerte canto, yeah Juguemos a jugar con fuego Volvamos a vernos de nuevo Hoy quiero echar un lado de nuevo Dime que así que yo me entrego Hoy me quiero hacer Hoy me quiero hacer dueño de tu piel Hacerte pasar hasta que tú temble Déjame saber cuando termine Quiero darte un break pa' volverlo a hacer Y si te gusta esa florita Yo te llevo a tu casa ahorita Te lo voy a echar por encimita, bebecita Y arrodíllate por mi ahora Aunque tú y yo no seamos santos Yo tenía ganas, baby, de cora Estaba loco por hacerte canto Arrodíllate por mi ahora Aunque tú y yo no seamos santos Yo te tenía ganas, baby, de cora Estaba loco por hacerte canto, yeah Yeah, yeah Música pa' mojarte, bebé Ale Rose, el nuevo Rostal Dalek, D-Note Rich Music Yeah, 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 yeah JX, el Ingeniero Oh, yeah Oh, yeah Yo te tengo ganas, baby, de cora No te tengo ganas, baby, de cora No te tengo ganas, baby, de cora